En este campeonato, Alianza Petroleras se ha enfrentado a Atlético Nacional, Deportivo Cali, el Cucuta Deportivo y Patriotas. Donde cada equipo colombiano tiene cuatro integrantes. Nosotros contamos con dos jugadores de la ciudad de Barranca de Meja y un jugador extranjero del Perú que se llama César González. Nuestros jugadores de Barranca de Meja son Jair González y César Pérez. Esta final va a estar un poco dura, contra los de Millonarios, la Alianza Petroleras. O sea, vamos a ganar. Pese a las condiciones por la pandemia, el equipo aurinegro se alista para destacar su nivel competitivo en este particular torneo nacional. Fueron partidos muy duros en esta modalidad porque siempre es complicado jugar con tres personas que se unan y que estén conectados todo el tiempo en el mismo partido. Durante todo este tiempo hemos estado juntos entrenando, jugando partidos para poder llegar hasta donde hemos llegado. La final se jugará este viernes 10 de julio a las 9 de la noche y la hinchada podrá acompañar al equipo a través de la transmisión virtual que se realizará por Facebook Live.